Gracias Jessica, efectivamente vamos a conocer qué es el retiro programado de jubilación en las AFP y cómo funciona este. Veamos el siguiente informe de Ana María Béndez. Si usted está bajo el sistema privado de pensiones, al momento de jubilarse puede escoger el retiro programado, es decir, que la AFP tenga su fondo y sea quien le pague su pensión y no una compañía de seguros. Entonces el fondo va a estar expuesto a la rentabilidad y está expuesto también a un retiro mensual de la pensión del afiliado. Entonces al cabo de un año volvemos a ver cuál es el fondo que tenemos y hacemos un nuevo cálculo de pensión para esta persona. Es decir que la AFP mantiene la propiedad de su fondo y la recalcula cada año de acuerdo a ciertos factores como la edad, el sexo, el grupo familiar, entre otros. No como sucede con la renta vitalicia, donde la compañía de seguros le asegura una renta fija. Antes de jubilarse la experta recomienda que debe pasar su dinero al fondo 1. En realidad el fondo tipo 1 es el más adecuado para las personas pensionistas o mayores de 60 años porque tiene una rentabilidad mucho más estable. Es verdad que es menor, pero este mismo resultado está en proporción directa con el riesgo. Si el pensionista fallece la pensión pasa a su pareja o hijos y si no los tuviese el fondo pasa a ser parte de la herencia, lo cual no ocurre si usted escogiera la renta vitalicia. Pero si usted aportó por poco tiempo a la AFP no se preocupe porque igual recibirá una pensión, pero obviamente esta será menor. Y también la norma contempla la posibilidad que cuando a mí me queda en el fondo 5.810, este me puede ser devuelto en una sola armada. La decisión es revocable. Usted puede traspasar luego su fondo a una compañía de seguros, si así lo decide. Esto dependerá de su proyección y de lo que usted tenga en mente hacer con su pensión. Tenga en cuenta siempre que hay diversas, ahí está, tres opciones de fondo. El número uno es el de menor riesgo, evidentemente da mayor estabilidad, mayor seguridad de la cantidad de dinero que uno va a poder obtener cuando en este caso se tiene la renta vitalicia. Vamos ahora a hablar con, espera el comentario César González sobre este mismo tema. Adelante César, buenos días nuevamente. Buenos días Mario. En cuanto a la modalidad de prestación pensionaria en el sistema privado de pensiones, llamada retiro programado, la principal característica de ella es que a diferencia de la renta vitalicia que es ofertada a una compañía de seguros, la cuenta individual de capitalización se mantendrá en propiedad y poder del afiliado quien podrá determinar la modalidad o en cuántas cuotas puede a este hacer el retiro del íntegro de su prestación acumulada en la cuenta individual de capitalización o en los intereses. Es más, determinada la modalidad y el número de prestaciones que él percibirá a lo largo del tiempo, la cuenta seguirá generando los intereses, los fondos acumulados generando los intereses correspondientes y se percibirán hasta que estos se agoten. Esta renta programado puede darse solo en moneda nacional, no cabe la posibilidad de que se acuerde a través de moneda extranjera y tiene la desventaja que en algún momento se agota, es decir, no es una garantía o una seguridad hasta el final de los días de la persona, con lo cual este podría ser el principal defecto de este sistema en particular. Una buena comparación de lo que es renta vitalicia y retiro programado el que nos da César González. Bien, vamos a la información.